Francia se cansa de la selección argentina y apunta contra el rey Felipe y la reina Letizia. ¿Y ahora qué? Parece que a la prensa francesa la derrota ante Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 ya ha dejado de dolerle un poco, puesto que esta semana han bajado los decibeles de los reclamos. Sin embargo, han puesto su foco en el rey Felipe y la reina Letizia, las cabezas de la monarquía española. Esta semana, la cadena W9 ha emitido un documental dedicado a la familia real y ha titulado el informe con un contundente España, una monarquía al borde del precipicio. Este vídeo no deja bien parado al rey Juan Carlos ni al rey Felipe. En el relato se reconstruyen los escándalos que llevaron al rey Juan Carlos a abdicar el trono en favor de su hijo y autoexiliarse en Abu Dhabi, algo que ha deteriorado y mucho la imagen de los Borbón en toda España. Además de las consecuencias que tuvo la salida del rey Juan Carlos y cómo ha intentado don Felipe darle otra impronta a su reinado, en el documental analizaron el papel que desempeñan la reina Letizia y la reina Sofía, marcando diferencias entre ambas. A la reina Sofía la definen como a una profesional del mundo royal y de los protocolos, mientras que a la reina Letizia la describen como a una mujer que creció en un ambiente más sencillo y con más contacto con la realidad española. Además, hacen referencia a las diferencias que no han podido saldar y han terminado con más de un chispazo.